Hey, mi buenas a todos amigos, bienvenidos a otro video más para el canal, aquí les habla su amigo de Toyito como están el día de hoy Bueno señores, ya con esta es nuestra cuarta arma dorada, así que vamos a tratar de desbloquearla, que es la famosa Attack 56 Amigos, no se diga más, vamos de una Bueno, estos son los desafíos que hay que completar para desbloquear la Attack 56 de Oro Entonces te hice 50 bajas con esta arma, consigue 10 dobles bajas Consigue 50 bajas apuntando con la mira de esta arma, con cualquier mira no pasa nada Consigue 15 bajas disparando en la cadera y después te hice consigue 3 bajas y morir 10 veces ¿Está fácil? ¡Vamos a completarlo! Vamos a meter yo ahí el lado Carlos y yo estoy aquí en forma de, bueno ¡Faltando una granada de humo! ¡Se cubro la espalda! ¡Cambiando cargadores! UAV aliado en posición UAV listo para la misión ¿What the fuck, brother? ¿What the fuck? ¿What the fuck? ¿What the fuck? ¡Recargando! ¡Uno, uno! ¡Solicito reconocimiento ya! ¡Copiado! UAV en posición ¡Reconocimiento en línea! ¡Bombardeo estratégico preparado! ¡Confirmando baja enemiga! ¡Uniel! Esto por lo menos que me suba un poquitico No me iba a subir tanto Pero me iba a subir Perdimos la delantera ¡Poniendo mina! ¡Poniendo mina! Ok Bueno, ¿y la gente aquí qué? ¡Bonito! ¡Oh, su madre! Falta uno para otro Falta uno para otro Esto Cuatro llevamos Nos faltan seis Vamos a ver Creo que se puede hacer Esos dos que están ahí A la izquierda Los voy a sacar Uno Eso ¡Uf! Le llevo tres, ¿no? ¡Bajo! Le pasó lo mismo que a mí Le pasó lo mismo que a mí Uno Uno Falta otro Eso ¿Uno? ¡Cambiando cargador! ¡Recargando! Eso Claro que sí No, este arma estaba Una bestia, ¿ok? Asómate, asómate Uno ¿Faltaría otro? Eso Justamente cuando tiré el line ¡Abajo! Por ahí vamos Por ahí vamos Falta otro Bueno, Alex Yo creo que ya Se saqué el oro Arriba, ¿no? Yo creo que ya Lo completé Me he hecho un poco de baja aquí Aquí me he hecho un poco de baja Esto sí es una partida Alex Alex Eso, victoria Papi, vas a ver Que el oro Que me acabo de sacar Vas a ver el oro Que me acabo de sacar ¡Mira lo que tenemos aquí! ¡Papi! ¡Mira lo que tenemos aquí! ¡Mira lo que tenemos aquí! ¡Ay! Papá Mira, mira, mira El orito Papito El oro En esta belleza No, Alex Lion Dedicado para ti Gracias por ser miembro del canal Mi brother Esto va por ti Este oro es Solamente Para ti Bueno compañeros Espero que te haya gustado El video del día de hoy Ya desbloqueamos La tag 56 de oro No se te olvide Suscríbete dentro del canal Activa la campanita Para más videos Y dejarme en los comentarios Si quieres la configuración De esta arma Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!